No importa cuánto limpies, sanitices y desinfectes, es imposible librarse de los millones de patógenos que nos rodean, tales como virus, bacteria y alérgenos. Eso es debido a que el 95% de todos los patógenos entran a nuestros cuerpos a través de la boca o la nariz, siendo acarreados por el aire que respiramos, la comida que ingerimos y por el contacto de las manos con la boca. Una de las primeras líneas de defensa de nuestros cuerpos son los anticuerpos IGA, los cuales se prenden de los patógenos y los bloquean para impedir que se adhieran a la membrana mucosa que cubre la boca, nariz, intestino y pulmones. Los IGA ayudan a neutralizar las amenazas antes de que tomen acción. Todo el cuerpo tiene un mecanismo especial para protegernos de ellos. Son los antibióticos que produce y, por supuesto, intuitivamente, el más de estos antibióticos que tenemos, el más protección que tenemos disponible para nosotros. 4Life Transfer Factor ha demostrado en estudios clínicos tener un impacto significativo en las células T y NK, siendo ambos componentes principales en las defensas naturales de nuestro cuerpo. De hecho, los impresionantes resultados de 4Life Transfer Factor en la producción de las células NK están documentados ampliamente, mostrando un incremento de un 437% en la actividad de estas células. Recientemente, un estudio de 5 semanas realizado en adultos sanos muestra la relevante habilidad de 4Life Transfer Factor de impactar las células B e incrementar la producción de IGA, reforzando así la primera línea de defensa de tu cuerpo. El estudio mostró que el 100% de los participantes, quienes nunca antes habían consumido Transfer Factor, experimentaron un incremento significativo en la producción de IGA después de tomar 4Life Transfer Factor, 3-Factor Fórmula, por solo dos semanas, y 4Life Transfer Factor, Rio Vida, durante las dos semanas posteriores. El promedio de incremento fue un asombroso 73%, y en muchos casos, este incremento se manifestó durante las dos primeras semanas del estudio. En la investigación que hicimos, hay un par de cosas maravillosas que me parece que se quedó en la investigación. Uno es que todos los que tomaron los productos de Transfer Factor tuvieron una respuesta más alta en términos de los antibióticos producidos. Y también, hemos descubierto que el Transfer Factor influencia otro elemento de la imunidad, que antes no habíamos pensado que se relacionaba. Una y otra vez, estudio tras estudio, 4Life Transfer Factor aparece como un suplemento superior al proveer la determinante inteligencia inmunitaria que tu cuerpo y tu estilo de vida requieren. Fortifica tu primera línea de defensa con 4Life Transfer Factor.